Ojo, Paula San Martín, acérquese a... Venga, Paulita, acérquese a un micrófono para que nos cuente... ¿Qué es todo este barullo que trae por ahí, equipo? Disculpa. ¿Cómo estás, Paula? Bien, aquí traigo a mis chiquillos. Oye, contémonos que usted, aparte de ser cantante, músico, usted es profesora. Claro. Y usted está realizando un hermoso trabajo en el colegio... Gabriel González Videla. Ya, porque venían con la misión de que los nombraran. En Ñuñoa. Sí, porque después la directora se enoja. Y te hay que llevar una grabación que nombraron en el colegio. Claro, después va a creer que vino a puro iniciar ahí. Claro, cómo se le ocurre. Paula, ¿y tú estás haciendo clases de música? Sí, clases de música, segundo medio y el taller de música. Ya, y ahora lo que tú nos vas a mostrar, que trajiste un grupo grande de tus alumnos, ¿nos vas a hacer una muestra de lo que están haciendo los chiquillos en el mundo? Sí, los chicos ya llevan como un año trabajando en el taller de música algunos, otros vienen recién entrando y son chicos que, bueno, de dos categorías, que ya venían tocando y que se manejan bien en el instrumento y que están aprendiendo teoría de la música y el segundo grupo es de los principiantes, obviamente, un grupo que no manejaba bien un instrumento, pero ya está adelantado y para las fiestas patrias se pegarán unos cuecasos por ahí en el colegio. Ah, miércale. Pero por mientras viene el grupo avanzado y para que ellos mismos cuenten su experiencia y un poco... Presentele a ustedes y que nos cuenten algo y después vamos a la papá al tiro. Sí, pues, ¿cierto? Ya, vino hoy día Orlandito. Preséntese, pues, hijo de Dios. Hola, me llamo Orlando. A ver, vamos a esperar un cachito, cachito, cachito. Habla dónde está hablando la Paulita. Ahí tú. Hola, yo me llamo Orlando, tengo 16 años y voy en el Liceo Gabriel González Videla. Ya, pues. ¿Hay qué más? Las damas, pues. Trajimos a nuestro galán. Ah, ya. Bueno, yo soy Miguel y también estoy en el Gabriel González Videla y toco la guitarra aquí. Bacán. El Cote. Hola, me llamo José, voy en el Gabriel González Videla y soy actor baterista del colegio. Y profesor de batería. Profesor de batería. Ya. Ya. Sigamos la ronda, ¿no? Mi nombre es Mauricio y tengo 15 años, pero me gusta que venga a Mauricio. Me gusta Mauricio. Muy serio. Ya, y vino la presi del Centro de Alumnos. Ah, mierda, ya. Que también canta, pues. Ya. Hola, soy la Gera, Gera Lincarrasco y soy la presidenta del Centro de Alumnos y también vocalista, una de las vocalistas. Y háblenle al micrófono de acá nomás, así yo lo voy a escuchar igual. Hola, yo soy Victoria Rodríguez, tengo 17 años y canto en el grupo del Liceo. Ya, pues ahí presentados todos los actores y nos van a tocar, ustedes vienen súper preparados con instrumentos y toquemos algo, chiquillos. A lo que vinimos. Ya, vamos a tocar Mi Verdad y van a cantar aquí las chicas Vicky, Gera y Orlando, nuestro galanzote y los músicos que la acompañan. Ya, pues, démosle nueva. Un, dos, tres y... Por mi piel morena borraron mi identidad, me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte sin por necesidad, el hombre de la casa a muy temprana edad. Desde que nací conocí la necesidad, mi corazón solo se mantuvo en la ciudad. De mi suelo he tratado de tanto caminar, aprendí bien a bailar en mi suciedad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Solo me acompaña, paña, 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 mi verdad, mi verdad, mi verdad, no quiero todo olvidar. Solo quiero caminar con dignidad, conquistarme y enfrentar. Por esta ciudad, las violetas, sociales de educación, secundarios, yo soy la más preocupante, al todo el secundario, el primer, antagónico, comunico, comunico. Y hay gente de piel, sin piedad y tristeza, los ojos de mi barrio se pueden encerrar. Contra bien tu marea, creamos tu humanidad, contra bien su beso, la vida, mi verdad. Y es que todo lo que tengo, 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 tengo es mi verdad. Y solo me acompaña, paña, paña, mi verdad, mi verdad, no quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistarme y enfrentar. Actores secundarios, violenta su salud y educación, escundarios, pero solo marcha, no para. Actores secundarios, el primer, antagónico, comunico, comunico. Actores secundarios, el primer, antagónico, comunico, 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 comunico. Actores secundarios, el primer, antagónico, comunico, comunico, comunico. Actores secundarios, violenta su salud y educación, escundarios, pero solo marcha, no para. Actores secundarios, el primer, antagónico, comunico, comunico, comunico. Desde que nací conoce la necesidad. Aprendí de la vida, la calle, y su soledad, libertad. Bien, chiquillo, ahí está Oye, nos estaban contando acá que Ahí sí, este trabajo ¿Es un arreglo de una canción, Poblita? Sí, es un arreglo que le hicieron los chicos La canción de la Anita Diu, Mi Verdad Está bien, si así tienen que ser Los jóvenes, los estudiantes Son los encargados de poner la fuerza, las ganas Y de muchas veces, por qué no decirlo De ir guiando lo que más viejos tenemos que hacer A veces los viejos nos vamos quedando Son los chiquillos los que no Porque ellos van a ser los que van a tener que ponerle el hombro Con el mundo que queda Oye, deberían contar un poco la experiencia que han tenido en el taller Pues chicos Eso, cuéntenos qué les ha parecido Cómo es la profe, si es muy enojona o no Si los castiga, si los pone mirando a la pared ¿Cómo ha sido esta experiencia, chiquillo? Bueno, la experiencia ha sido súper entretenida La profesora es bastante simpática Y siempre nos apoyan en todo lo que podemos hacer y lo que hacemos Siempre ha estado con nosotros ¿Y cómo ha sido? ¿Ha sido complicado o no? Sí Vamos a decir a la profe que baje el hacha porque No, me pillo ¿Cómo ha sido esto? ¿Y le ha servido para, no sé, para liberar tensiones, para hacer creaciones, para, no sé Para relajarse un poco porque la música también le iba a servir para eso Sí ¿O no? ¿Le ha servido? Sí, ha sido bien placentero Ha ayudado harto Ya ¿Y cuál es la idea de ustedes? ¿Quieren seguir en esto? Eh, yo ¿Proyectarse? Eh, por mí yo voy a seguir tocando batería y más adelante voy a estudiar música También quiero ser profesor de música Ya No sabes lo que te está metiendo No sé lo que digo Estos caras son valientes Bueno, cada uno está en la música por algo Sí Claro Cada uno hace algo Yo quiero seguir estudiando música en Barcelona ¡Ah, mierda! Está bien, ¿por qué? ¿Ya tiene su camino medio trazado? No, no, no De nuevo No, si son todos los apoderados se van a recibir una coca La están escuchando Marta coca Claro ¿Quieren ser artista, papá? Sí Oye, no Es súper importante Digámosle a los papás Que a veces se asustan cuando los chiquillos quieren estudiar arte Que sin el arte la sociedad no andaría para cualquier otro lado Si ahora anda media complicada la sociedad, sin el arte andaría peor Así que papá, si su hijo quiere estudiar arte Apóyelo nomás Pues si de eso se trata Igual que si usted Si estudia ingeniería o estudia arte Igual va a tener que apoyarlo No, haga música Bueno, si quiere estudiar ingeniería Pero déjame hacer un disquito por ahí Ya pues chiquillos Oye, yo quiero felicitarlos No solamente por la música que hacen Por el trabajo internacional Si no tener la paciencia De soportar a la profesora que tienen Si harta Harta la paciencia No, la paciencia es muy simpática Y me parece que viene otro grupo Porque la idea es poder mostrar un poquito todo Vamos a decirle a los auditores A los auditores Mientras se prepara el otro grupo Que le vamos a pedir un ratito A los chiquillos de la cooperativa Apoyo Mutuo Que es el programa que viene después Para poder mostrar a todos los chiquillos que vienen La idea no es que algunos pasen de otros ¿Le parece? Ya ¿Usted va a acomodar a los amigos? Sí Así que ahora viene Camilo Pino Él es de cuarto medio Y este cabro está en otro nivel de la música ya Así que no sé que mucho le he podido enseñar yo Pero yo creo que Bueno, hay varios acá Que ya están súper adelantados en la música Yo creo que ha sido una bendición tenerlos en El taller empezó como un juego en realidad ¿Cierto? ¿Cierto Vicky? Sí Éramos tres Pero ha ido creciendo Y ha ido tomando fuerza Los chicos de a poco Han ganado su espacio en el colegio Y también en los shows que hemos tenido Así que poco a poco van ganando El dominio del escenario Van aprendiendo otras cosas Que se hacen con pura calle nomás Pues puro escenario Así que ahí viene el Camilo Va a tocar Sus canciones románticas De Nano Ya pues Mientras se acomoda Nuestro amigo músico ¿Cuándo partiste tú en la música Camilo? En la música partí El año 2010 2010 Después del Terremoto Recuerdo Que compré mi primera guitarra Y ahí comencé arpejeando Y rasgueando los primeros acordes de Silvio Rodríguez Ah, te la tiraste facilito al tiro Sí Es muy complejo Silvio Así que después comencé a buscar otros artistas nacionales Y encontré lo que es la nueva canción chilena La continuación de la nueva canción chilena Que está con artistas como Nano Stern Que es un tema que voy a interpretar ahora Que se llama Los Espejos Manuel García Chinoy, qué sé yo Allá me voy inspirando Algunos de ellos han pasado por aquí Donde mismo tú estés sentado Ya pues Oye, nos va a presentar un tema entonces De tu autoría No, este tema es de Nano Stern Ah, perdón, del nanito Ya pues Dele nomás pues Bueno, este tema primero que todo Se lo dedica a su padre Se llama Los Espejos Y La historia dice que Nano Stern Cuando quería estudiar arte justamente Su papá le dijo que Hiciera lo que él quisiera Pero cuando mirara al espejo Viera un hombre feliz Los Espejos que me miran Son tus ojos muertos Y reflejan sin mentiras Mi mirada incierta Me delatan Me retratan siempre desde lejos Y me traen los recuerdos De dos respetos No me basta con romperlos En pequeños trozos Nunca dejaré de verlos Al cerrar mis ojos Al cerrar mis ojos Aunque trate Aunque me mate Cada pensamiento No podré esquivar tus ojos Ni por un momento Tantas veces Tantas veces te apareces Entre fotos y cuadernos Me persigue tu memoria Eres madre Eres madre Eres historia Eres madre, eres historia Me persigue tu memoria Tantas veces Tantas veces te apareces Me persigue tu memoria Eres padre, eres historia Eres padre, eres historia Me persigue tu memoria Bien, ahí está Una versión Le vamos a contar al nanito Yo creo que se va a poner Súper contento Que una canción suya Haya llegado como A tu guitarra y a tu voz Bien, pues Ah, y pasó del Silvio Rodríguez Al nanito Aster Que también no es nada No es nada fácil No es nada fácil No es nada fácil Bien, pues Qué modesto este cabrón Sí ¿Qué se viene ahora, Paulita? Usted es el que está De directora ahora Hicimos un arreglo O sea, en verdad Sí, en verdad Sí, un arreglo De una canción De Caetano del Oso Ya Se llama De Vito No, se llama Un vestido y un amor Ya, pues Con el Camilo De Lenoise Y después viene Orlandito Ya Nuestro galancito Te vi Te vi Juntabas margaritas del mantel Ya sé que te traté bastante mal No sé si eras un ángel o un rubí O simplemente te vi O simplemente te vi Te vi Te vi Saliste entre la gente saluda Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebró O simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Y cuando me pierdo en la ciudad Vos sabes, comprende Es solo un rato nomás Tendría que llorar o salir a matar Te vi Te vi Te vi Te vi Yo no buscaba a nadie ahí Te vi Te vi Fumabas unos dinos en Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que escribir O simplemente Te vi Te vi Te vi Me voy de vez en cuando a otro lugar Ya sé, no te hace gracia este país Tenías un vestido, un amor Yo simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Vos sabes, comprende Es solo un rato nomás Tendría que llorar o salir a matar Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Yo no buscaba a nadie ahí Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Yo no buscaba a nadie ahí Te vi Te vi Bien pues Ese arreglo de otro gran cantor Se fueron por los suavecitos ustedes Nos fuimos en la profunda Está bien pues Sí, pero ahora nos vamos a poner más romanticones Ya ¿Qué tenemos? ¿Qué nos trae la parrilla para ahora, Paulita? ¿Qué vamos a presentar ahora? Usted amigo Hola Preséntese nomás Bueno yo voy a cantar la canción A veces da yo sin bandera Una canción muy hermosa Me gusta mucho y quiero dedicarse a la discolola Que se llama Yoselin Para que pueda Salir bien Los micrófonos son suyos Dele nomás Nacen mis mejores madrugadas De tu M de mujer Maravillosa y madrugada Nacen mis amores y alegrías De tu Hada y el Divino Que me vino a visitar Nacen también De tu L de Ocuna Las más bellas lunas Llenas que pudí Voy a llorar Y de tu ser Me hace un cielo de comer Y de estrellas Que completan Mi constelación de amar Te nace un mar Con M de milagos Y un sol que sale Por sorpresa Desde el sur Puedes vivir Lo que soy Tu abecidario Y darme toda la poesía Y corregir la ortografía De mi amor De mi amor Nacen siempre sin Suavemente De tu S de silencio Por esta oración Nacen de tu S de silencio Nacen de tu S de silencio El valor El valor que me hace fuerte Te nace un sol que me hace fuerte Y ayudarme en la lectura De las frases de tu piel Y acentuarme la tenura Y el placer Poner en punto y aparte El dolor que ya pasó Y la introducción Para este amor Te nace un mar Con M de milagos Y un sol que sale Por sorpresa Desde el sur Puedes vivir Lo que soy Tu abecidario Y darme toda la poesía Y corregir la ortografía De mi amor Bien, ahí está Bien romántico Nos queda la Claudita Una chica que toca bien Toda la Claudia Era parte de una orquesta Y ahora empezó a cantar hace poco Y está On fire con el canto Así que va a ser como Una adaptación de hoy Ya, pues acomódense nomás Por chiquillos Vamos a decir que son Hartos chiquillos Esto es lo que hemos ido Como una especie de rotación De como el A ver Me acordé del programa Del Josh Holland Donde hay ¿De qué? Hay varias bandas Que tocan en vivo Estamos jugando Entre aquí Y se acomodan Los artistas Ya Se vamos ganando Se va Ya pues Afirmate Ya ¿Estamos? Démosle Démosle Un, dos, tres Beat Hoy puedo mirar Todo lo que fue Oh, oh Volver a empezar Muchas veces Muchas veces fui Tierra y grisante Oh, no Corriendo todo por dentro Quitando Corras y golpes Trabos que duermen Perdiendo todo la fe Y en la oscuridad Me encontraron Contigo bien Contigo bien Siempre es mi soledad Dejo que se apague Todo lo que me hace mal Lo olvidarás Y si algo queda Lo revivo Lo vuelvo a negar Por la mañana Volver a mirarte Cargar la batalla Con mi calor y amante Si tú estás ahí No hay nada más que pedir Si tú estás ahí Si tú estás ahí Oh, no No hay nada más que pedir No hay nada más que pedir Y contigo bien No hay nada más que pedir Oh, no Que no se escuche todo Por dentro Evitando Corras y golpes La voz que duele Te siento todo No hay nada más que pedir Que no se escuche todo Con lo que me hace mal No vivo atrás Y si algo queda Lo revivo Lo vuelvo a quedar Ah, ah, ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 yeah Ya, pues, ahí las voces Oye, ¿tiene un nombre el curso, el taller O curso-taller no? ¿Le han puesto algún nombre? ¿Cómo se llama? No, le vamos a buscar un nombre Ya, pues sería bueno ponerle un nombre Vamos a hacer un concurso Venga para acá, pues Ahora sí Debería que va a la gente para ponerle un nombre Claro, voy a ponerle Bautizarlo ¿Queda alguien más por ahí por mostrar? Sí El orlándito De primero medio Ya, pues se acomode Mande su salud Al colegio A los profesores Y eso, pues Ha sido nuestra súper presentación Ahora sí quiere que le toque mi disco en ti También lo va a hacer Ya, pues, mira Vamos a decirle también a los auditores Que estamos quitándole un ratito de tiempo Al programa Cooperativa Búyos Mutuo Que ya está listo por salir al aire No es que no vayan al aire Sino que Estamos aprovechando la avenida Estos chiquillos Que se han pegado un pique para acá Para que nos presenten su trabajo Presenta a su ¿Alumno? A mis alumnos Estos chiquillos son mis alumnos Vino a Alexis Rojas ¿Dónde está el pequeño? Y Menzel Ellos son de segundo B Y primero B Y ellos son chicos que están recién comenzando En el taller de música Que van a hacer su súper repertorio De huecazos para el 18 Así que están preparándose Y con las fiestas patrias ¿Y en cuántas fondas van a estar variados chiquillos? Ahí saluden pues chiquillos Cuenten su experiencia Hola, me llamo Adolfo Menzel Y es Tengo 14 años Como dijo Soy del primero B Como dijo mi profesora Ya ¿Y qué van a tocar chiquillos? ¿Qué van a tocar? Yo no lo hago Está recién aprendiendo Ya Ah, usted es encargado del discurso Él va a decir su discurso Ya pues Discursé nomás Los voy a invitar a todo el taller de música Para la motivación Para que todos los que escuchen esta radio Para que hayan al Liceo García Gabriel González Videla Porque si no dice eso No va a poder entrar Yo creo Es un poco difícil que entre al taller de música Yo creo Pero oye, ojo que son todos niños de Peñalolén Que están estudiando en Ñuñoa En el Gabriel González Videla Y los invitamos a todo nuestro taller de música Y el Menzel aquí va a hacer su actuación En el 18 Así para que las niñas se parecen a Justin Bieber Dicen Así que para que lo vayan a ver Va a ser Justin Bieber cantando buena ¿No? ¿No eran fans el Menzel? Ya Es el casting, no el Justin Ya pues Este es mi profesor Este es gran para el deseo No diga eso señor Ya pues Usted tiene un libreto ahí parece Denle nomás Bueno, les quería invitarlo Para que se fueran a matricular Al Liceo García Gabriel González Videla Tienen Las carreras que tiene son Administración, dibujo técnico Contabilidad Ventas Tiene Ofrece laboratorios de computación Talleres deportivos y artísticos Como el taller de música Prácticas profesionales Atención vocacional Y una sala de convivencia escolar ¿Cuál es la página web del colegio? La página web es Liceo www.liceo.gb.cl Y aquí ahora va a seguir mi amigo Alexis Ya pues ahí está el discurso Hola Yo soy Alexis ¿Ya? Y les voy a decir los requisitos Para matricularse en el liceo Ya Primero necesitan el informe de notas Del octavo básico Y el certificado de nacimiento Y los informes de personalidad Ya pues Todos los que quieren más los soplos Que le está dando la profesora Que le está soplando a la profesora Como siempre No se te olvide de esto Y le tiró la oreja Ya pues Oiga parece que queda un Un integrante más Que Ya pues Que Se acomode nomás Y le damos ahí Le vamos a dar aquí A la música Ya pues Oiga Vamos a coordinar otro día Para que vengan Quizás un poco más tarde Y podamos estar con más tiempo Para que Aquí va a que Para que en una de esas Lo vamos a pensar A ver si dejamos cantar a la profesora Vamos a traer al chacal de la trompeta Porque es justo cuando cante la Paulita Ya pues Se acomodó nuestro amigo para cantar Ya Nicolás Ya Estamos listos Vamos a acomodar los micrófonos Para él Todo suyo Ya Dele nomás pues Diga preséntese nomás Y quien nos va a cantar Bueno yo me llamo Nicolás Quitral Soy del Liceo Gabriel González Del curso cuarto año A Le mando un saludo Y esta canción Se la dedico A mi mejor amiga Tatiana Ya pues ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción? ¿Queda algo más? Bueno Estoy recién comenzando Así que voy a tratar De hacer lo mejor posible ¿Y cómo se llama el tema? Oye mi amor de Maná Ah mierda Se la dedica la amiga Dele nomás Y ahí se verá Un, dos, tres Y No sabes como te deseo No sabes como te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Que yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Todo que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero Todo y nada Medias Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Íbamos juntando los cuerpos ¡Uh! Yeah ¡Bravo! Gracias Buenas chiquillos Buenas chiquillos Siempre es bueno tener la posibilidad De cantar De dedicar canciones Y de mostrar Yo creo que agradecerle A todos ustedes que hayan venido A mostrar lo que hacen A lo que están haciendo en el taller Y a la profesora Poblita Gracias a la radio Por la invitación Bueno cuando se lo ofrezca nomás Venimos a la radio Para animar esta mañana Y dar gracias también A la radio encuentro Que nos da la oportunidad De mostrar los talentos nuevos De los jóvenes Así que Todos súper súper invitados Al taller de música Al Liceo Gabriel González Videla Un saludo para todos los profesores Que deben estar ahí En su labor docente Para el profesor que nos acompañó Nuestro manager Leonardo Y dice que Dice que a la vuelta Nos va a poner A todos un 7 En la prueba Que va a ser más rato Un saludo Para todas las personas Que nos están escuchando Y gracias al Cevita Por no invitarlo De nuevo Muchas gracias por venir Y por venir a mostrar Lo que hace su pega Aparte de la pega De cantante Compositora Música Humorista Y a ustedes chiquillos Muchas gracias Por venir Y por compartir con nosotros Lo que ustedes están haciendo En el taller Y a ver si en un tiempo más Coordinamos Y nos cuentan Si efectivamente Les pusieron un 7 Para cuando vengan Ya Y nada Pues síganle dando Nomás chiquillos Y muchas gracias Un saludo